Bonita veo, duerme tranquilo Cierra tus ojitos, mañana será otro día Descansa en ti, tesoro de vida Sueña bonito, chiquita con sentir Beso en la frente Ya estás conmigo Una bella truquete Sweet dreams Sweet dreams Y vuelan los cielos Y nada en los mares Conoce a Bobale Disfruta el instante Apago la luz Se me suman los cansados No tengas miedo Quedo a tu lado A tu lado te sorprende Suerte Sweet dreams ¡Suscríbete al canal!